Hola, hola, mi querido y adorado Pisis, mi pececito rojo, mi glu glu glu, ¿cómo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Espero que te esté yendo súper bien. Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Y esto es Cómo te leo el tarot gratis. Vamos, mi querido Pisis, ¿qué hay para ti? ¿Qué te tienen que decir las cartas? También quiero sacar aquí un mensajito de Los Ángeles, a ver si me da la chance de sacarte ese mensajito también, ¿ok? Vamos a ver entonces qué nos dicen las cartas. Voy primero a sacar las 12 cartas, 13 con la de esa persona y 14 con la tuya. Y vamos a ver qué pasa. Dos arcanos mayores que me están saliendo, una persona que está reconsiderando mucho. La justicia divina yo creo que le llegó a donde tenía que llegar. Sí, señor. Una persona que está sintiendo que lo está perdiendo todo, que ha perdido su familia, que ha perdido su hogar, que ha perdido todo a causa de cualquier cosa. Lo que haya sido, de la manera como se comportó, no debió haber sido. Y siente que la justicia divina le cayó, como quien dice, le persiguió y le alcanzó. Te llama muy seguido esta persona o va a llamarte muy seguido y tú no le contestas. Ahora llora y sufre en silencio por ese desprecio que le das, ese desplante que le das, porque te llama seguido y tú nanay, nanay. No le quieres contestar. Tienes las puertas cerradas, está como quien dice, está, ese portal está cerrado para esa persona. Tú te tuviste que ir, muy a tu pesar, pero tuviste que irte. Fíjate, las cartas salen algunas derechas, otras invertidas, pero las que salen derechas son de pura lucha. De pura lucha, mi querido y adorado Pisces. Aquí veo una persona nueva. Vamos a ver qué pasa aquí con esta persona nueva. Te veo a ti que definitivamente tú tienes cierta desconfianza con todo lo que ha pasado con esa persona del pasado. Pero esa persona del pasado viene a querer luchar. No va a querer quedarse ni conformarse. A tengas quien tengas, esa persona va a querer estar como quien dice, apártense porque yo era primero. Así que te lo digo, te llama seguido, no le contestas, llora, sufre en silencio por ese desprecio que le das y esa persona sabe que no le quiere contestar. Está prácticamente, prácticamente convencido, mi querido y adorado Pisces, está convencido que te ha perdido porque tu frialdad le está haciendo mella, se está haciendo notar públicamente esa frialdad. Es como decir, te llama y tú le dices a alguien, no contestes o contesta y dile que yo no estoy. Apaga el teléfono, no quiero saber de nada, sí que te lo digo. Ahora lo que pide esta persona es que en verdad le escuches, no sabe cómo volver esta persona y de verdad te extraña. La pregunta que te hacen aquí, entonces, en todo caso es mi querido Pisces y tú, es que tú le extrañas a esa persona. Tú quieres volver. Lo que yo veo acá es que todavía hay como cierta desconfianza de tu parte, como que no terminas de entender o de creerle a esa persona. Le duele y no sabe qué hacer. Esta persona definitivamente está salga sapo o salga rana. Esta persona va a tener que volver. No le queda más remedio. Y aquí el corte final, vamos a ver qué cartas hay aquí, ¿no? Qué cartas pueden haber aquí. Pero el corte final me está hablando de que esta persona necesita venir a luchar por ti. Vamos a ver si se está dando cuenta de esa ruptura. Sabe cómo es todo. Sabe que tienes toda la razón del mundo. Eso entiende y mira, viene como ofrecerte copas de amor nuevamente. Esa persona quiere enamorarte. Está regresando energéticamente hablando. Se fue con copas llenas y ahora está regresando a buscar sus copas de amor. Sí que te lo digo. Va a esperar quizás el momento oportuno para la vuelta. Pero sí, no podemos negar, es que ha sido una persona que se ha portado de todas, todas mal contigo. Y ahora quiere venir a replantear. Quizás venirte a decir, mira, yo he cambiado. Yo quisiera de verdad empezar de nuevo contigo. Lo que pasa es que tú no estás comiendo como mucho cuento. Esta persona, en donde quiera que esté, Pisis, no se está sintiendo bien. La conciencia le remuerde. Está con su intuición aquí que le da y le da. Ya la justicia divina le pasó por encima. Como que la justicia iba en la carreta y le pasó por encima. Te llama seguido, no le contestarás o te llamará. Esa persona sufre, llora en silencio por ese desprecio, desplante que le puedas hacer. Y está muy convencida ahora de que te ha perdido. Sí, y tu frialdad es lo que más le va a hacer temblar. Tu frialdad le va a dar escalofrío. Piensa y se imagina que puedes estar con alguien. Me preguntaría yo, es que para algunos de ustedes ese alguien es real ya. Podría ser, ¿verdad que sí? O puede ser que venga alguien real luego, ¿verdad que sí? Aquí está toda la posibilidad. Sí que te lo digo. Una persona que siente que ha perdido todo, que ha perdido el hogar. Una persona que no duerme bien de noche. Mira, tiene fantasmas, está viendo fantasmas donde no hay. Y definitivamente tú tuviste que irte queriendo y todo. Te tuviste que ir de la relación porque ya no lo soportabas más. Y sí, efectivamente, aquí está como decir la tristeza. Que es la que, digamos, la carta central de este rectángulo es la tristeza en pasta para esa persona. Una persona que le ha costado muchísimo. Quiere que le escuches. Una de las primeras cosas que quiere esta persona es venir a hablarte. A que le escuches. Quiere venirte a decir cosas. Quiere, no sabe cómo volver, no sabe cómo entrarte, no sabe cómo convencerte. Le duele mucho y no sabe qué hacer con todo esto y tendría que volver. Esta persona va a volver porque va a volver. No es ya, no es mañana, no es pasado, pero esta persona lo va a tener que hacer. Porque no puede dejar de pensarte. Y se pregunta que quizás qué fue lo que tú le diste al final de todo. ¿Qué le pudiste haber dado? Amor y más amor. Que no lo supo apreciar, ya eso es otra cosa. Ese sea, entonces, es su problema. Vamos a ver qué nos quieren decir acá los, el arcángel Gabriel para ti, mi querido y adorado Pisces. Oye lo que te dicen. También, conéctate con la luz universal. La vida es el proceso de edificar el amor en tu corazón. Eres un diamante que se pule a medida que pasas los niveles de conciencia. Cuando esto se expande, te logras conectar con la luz universal. ¿Y cómo se logra esto? Es fácil. La información está en ti y solo debes empezar a conectarte con tu ser interior a través de la respiración consciente y vivir el momento actual de manera consciente. Esto te ayuda a comprender lo que vives, que lo que vives es una ilusión creada por ti para evolucionar. Qué bonito está este mensaje que te mandan, mi querido pececito, del arcángel Gabriel. Vaya pues, qué bonito. Este es el libro, un libro, los ángeles responden. Me encanta este libro. Cositas concisas, pero chiquititas, pero precisas. Bueno, mi querido Pisces, ahí te dejo yo con esa lectura. No sé hasta qué punto. Yo sé que aquí viene una lucha. Aquí viene alguien a luchar por esta situación. No sé, para algunos de ustedes puede ser que ya haya alguien por allí rondando nuevo, por lo que estoy viendo, porque me aparece esta carta. ¿Qué hace esta carta por aquí? ¿Qué hace esta gente por aquí? Algo, algo tiene que estar haciendo. Así que ahí veo, veo que le cayó la justicia divina a esta persona. Vamos a decir tarde, pero seguro. Y ahora le toca es, como quien dice, a llorar para el valle, para más de uno de ellos, seguro. Ahí nos estamos viendo, mi querido y adorado Pisces. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye, bye. Bye.